¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El lugar en el que han pasado los mogiwaras antes del timeskip es antes de Alabasta? ¿Antes o durante Alabasta? ¡Imposible! No, ya no, ya no Vale, el tuyo es una mierda Entonces, ¿es pirata? Sí, es pirata En verdad, estoy haciendo preguntas demasiado amplias Ya, ya, ya Bueno, estaréis viendo nuestros personajes en pantalla para que sepáis cuál es el mío El de izquierda por donde pone mi nombre Y el Daniki lo tenéis a la derecha a su lugar Que estoy a punto de adivinar No es antes de Alabasta, es... Después de Alabasta Pero antes del timeskip Es... Voy a ir en orden y ya está Es la ciudad de Belami y ya está Esa es una putada, ¿eh? Claro, Mocktown No Vale, te toca Pirata, débil Pirata, débil Que aparece antes del timeskip Sí Joder, es que ya hay mucho Esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí, sí Ah, vale No voy a tener luz Después de Mocktown Es que hay pilla No Vale, seguimos El tuyo, yo... Me has dicho que era bueno Sí Y era pirata Sí Y era... Es de... Es el... Aparece en la saga del Baratín ¿Que se debuta o que se aparece o qué? Que se aparece No En la saga del Baratín no está Diría que no, espérate Ojo, ¿eh? Uf Yo diría que está y se va Pero no sé decirte A lo mejor sí A lo mejor está, a lo mejor no ¿Qué cojones? Es que no me acuerdo Yo creo que está Y luego no está Diría, ¿eh? No sé ¿Qué me dijo? Es muy fácil, pero a ver Es que cuando lo veas Vale, siguiente lugar No es Skype Voy a gastar una pregunta No, voy a decirte que si es una isla Pero... Va a ser una isla Es... ¿Es una isla? No A ver Vale, pues ya está Mejor, menos mal que lo he hecho Menos mal que lo he hecho Cuando... Cuando ha dicho Mejor no lo hago Como he dicho yo Pues menos mal Vale, ven O sea, yo me tengo que jugar Sí Pero a ver Pirata bueno Que no es fuerte Y que pasa por el balatí Pero... Se pida Sí De pasar O sea, pero a ver Cuando digo por el balatí Digo en la saga Sí, sí, sí O sea, no me vale que fue a tomarse unos setletis en 2002 No No, a ver Aparecer aparece en la saga, creo Sí, pero igual no está ahí, ¿no? Luego no está, seguro Luego seguro que no está O sea, con él no se cruzan en ningún momento Sí Vale, vale O sea, quiero decir Al terminar la saga ya no está ahí Es que es muy fácil, te escuchas Cuando te des cuenta Bueno, pregunta Es que no es tan fácil No es una isla, ¿no? Escucha, que yo no he preguntado Sí ¿Qué dices? Venga Pues venga, pregunta Yo estaba analizando A ver ¿Qué estoy pensando? Es que es imposible No es Nami, ¿no? Es Nami Y dices que es una mierda Hombre, ¿es más fuerte que quién? Que nadie Foxy No te creas, estaría reñido No Es que justo he dicho Si pongo uno muy Muy obvio No lo va a adivinar Si es que Yo qué sé Digo, si pongo uno tan obvio Va a dar tantas vueltas Cuando te he dicho lo de si es bueno Has como medio dudado No, no, pero no Te he dicho luego que no era duda Que era así Joder, ¿eh? Bueno, pues punto para Niki Que después ha adivinado que era Nami La verdad es que yo creía Que era bastante fácil Y por eso En el último momento, ¿eh? Claro, pero yo quería hacer eso Que fuera como tan obvio Que no lo cogieras ¿Tu respuesta ¿Cuál era para mí? Pues Era, no era un barco Y es de Y han pasado los No era una isla No era una isla Y han pasado los Mugiwaras Antes de El Time Escape ¿Es Stiller Park? No Ah, digo no Es un barco ¿Cómo? Pero no han pasado los Mugiwaras Han pasado Luffy Vale, y que te digo No, has estado solo Luffy Dime los Mugiwaras todos, ¿no? Dime todos, ¿no? Venga Tienes que contestar Tienes que decir todos, ¿no? He dudado durante 30 segundos Mucha Estás haciendo trampas otra vez Tienes que haber dicho Todos los Mugiwaras, ¿no? Sí, claro Entonces son dos islas Pues ya está Pues mi pregunta ha sido buena Si te digo Han pasado los Mugiwaras Y dices, sí Como, sí, todos Claro que sí Bueno, da igual Bueno, está acabado La gente me va a apoyar He dudado Y eso es una pista No es pista Dice que si el Gigante es un humano Él es un poco tramposo Es lo mismo Y el Gigante no es humano Es que ves Cada vídeo es una El Gigante no es humano Y la otra cosa Era también haciendo trampas En todo Bueno, vamos con el segundo Yo ya tengo el mío Yo también Me empiezo a preguntar yo Que he perdido ¿Cómo te toque? Empiezo yo Que es mi canal ¿Es un personaje? Sí ¿Tú es un lugar? No Mierda ¿Es hombre? Es hombre Lo tuyo Es una macuina a mí No Vale, pregunta mía Me has dicho que es un personaje Que es masculino ¿Es rubio? No Vale ¿Lo tuyo es un personaje? Sí Vale ¿Es moreno? Sí Vale Lo tuyo es una mujer No Joder Entonces moreno ¿Es usuario de Akumonomi? No ¿El tuyo? No Joder ¿El tuyo? No es usuario de Akumonomi Es moreno ¿Debuta antes del timeskip? Sí Vale ¿El tuyo es pirata? No ¿El tuyo aparece después del timeskip? ¿Debuta antes? ¿Pero aparece después del timeskip? No ¿El tuyo pertenece a alguna organización? Me refiero No O sea, no es nada Es alguien Civil Vale A ver, puede tener su profesión Como todo el mundo Sí, sí Hacer sus cosas Pero es civil No es muy marine Ni nadie de eso ¿El tuyo es moreno? ¿Sale antes del timeskip? ¿No sale después? ¿No tiene fruta? ¿Es Jin? ¿El de 10? No No El tuyo aparece antes del timeskip Sí Vale ¿El tuyo es poderoso? Sí En su momento Sí Vale ¿Para su saga a lo mejor? ¿No? ¿Para disfrutar? ¿Cuándo salió? Quizá ahora no Vale Pero cuando salió era fuerte ¿No? Vale ¿Y el tuyo ha aparecido después del timeskip? No O sea, es igual que el mío Sí Debuto antes Igual es el mismo No, no Imposible Pues el mío no es moreno Me has gestionado en la pista Siempre hay que rascar algo Bueno El tuyo es Robert ¿Rober? Moreno A ver El tuyo Era poderoso para su época Pero no lo tiene como no mí No lo tiene ¿Aparece antes o después de Water 7? Antes Y el tuyo El tuyo está clarísimo Que ya lo tengo El tuyo es No, no No aparece después No lo tienes ni de coña Pero ni de coñas Pero el tuyo es Rubio Rubius El tuyo es Rubio El tuyo es Rubio No 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 es Rubio El tuyo aparece antes de Alabasta Entre Alabasta y Igual te he dicho Y Water 7 Y Water 7 Vale Bueno, es que conociéndote Puede ser el de pelo azul ese Que vas a decir que es moreno ¿Quién tiene el pelo azul? El George Clooney este El amigo de Frankie El que tenía un hámster Sí El amigo de Frankie Y Cever San Ese No, no No es Cever San Además aparece en Water 7 Bueno, a ver El tuyo aparece de Alabasta en adelante No Joder O sea, que aparece antes de Alabasta el mío Y tú le has dicho que entre Alabasta Y Water 7 Pero Durante También Alabasta, ¿no? O sea, durante Alabasta Desde que inicia Alabasta Pero eso A ver, lo he preguntado antes, ¿no ahora? No, por aclararlo de antes No, tú no me has preguntado eso antes Sí No, no Me has dicho aparece Después Alabasta Y he dicho sí Vale, después de que acabe Eso ya es una interclaración Hay que aclararlo Vale, sí Después de que acabe Alabasta Y Water 7 Has dicho antes Entonces Es decir, antes de que empiece Water 7 Exactamente Vale, en tu caso queda Escape y ya La sala está El arco de Bellamy O Foxy o alguno de esos Es Mugiwara No Es que yo que sé Como me puedes hacer la misma Y solo aparece en Yo que sé Ya no sé qué preguntar A ver El tuyo no es Ni Moreno ni Rubio Y aparece antes de Alabasta Y es un civil Sí O sea, tiene pelo blanco Sí Guau, lo tengo Sé quién es Seguro Pero tengo que ir Andando en esta Tengo que decir una de las O sea, ¿puedo decir que Su ropa era marrón? No ¿No? ¿Pero por qué me preguntas? Yo tengo dos preguntas ahora Pues sabes que la ropa no es marrón ¿Quién me vas a decir? No me ya En verdad, sí ¡Hola! Ya sé quién es Tengo dos preguntas Tengo dos preguntas Iba a decir el alcalde No, no, no Pero ahora ya sé quién es No Escucha, tengo dos preguntas Es que no sé qué preguntarte más O sea, no es fuerte Has dicho que es fuerte Para su momento Sí, a ver, ahora no es fuerte Obviamente El Moreno Y apareció entre esas sagas Pero ¿es antagonista principal? No No Es imposible ¿Es malo? A rato Es que no puede ser imposible Tiene un rato que sí Y yo tengo que no Es imposible que lo sepa Pero escucha Es imposible Hazme una pregunta Sobre su nivel de poder O sea, escáralo con alguien ¿Cuando apareció era más fuerte que Santi? Sí Yo diría que sí Por lo que vemos, sí No tengo ni idea A ver, no sé si se hubiesen peleado entre ellos ¿Qué hubiese pasado? No tengo ni idea Pues a Cero ¿Qué hubiese pasado? Sí A ver, dime, ¿quién es? No, o sea ¿Te rindes? Dime tú No, dime Yo voy a rendir Pero dime tú el mío El tuyo es Merry No ¿No? ¿Merry tiene pelo blanco? Ah, el humano El humano, claro No Yo lo daba en empate El barco Yo lo daba en empate Porque te ha llamado muchas preguntas Sí, claro Pero yo te tengo ya ahí contra las cuerdas Sí, has dicho Merry Y es que no hay más gente con el pelo blanco Estás lejísimos Yo empataría No estoy lejísimo Yo me rindo, me dejo Vale, pues bueno Pues empate Vale, empate Vale El mío era Dr. Iruluk El señor no me vuelve a aparecer Porque es pelecha El tuyo era Guaypa Guaypa Joder Las pistas están ahí Sí, pero Era fuerte para su época Con Sanji ahí, ahí En Skype O sea, ¿qué más querías? Sí, es que era muy difícil Ponerme a pensar en ese tío ahora Y en cuanto has dicho Moreno He pensado yo Pero literal Pero no he pensado en un hombre Con una que te está Vale Venga, vamos con el tercero y último Y es... Vale Empiezo yo, ¿no? Sí, porque vas perdiendo Aunque haya habido empate Vas perdiendo O sea, ya 2-0 Ya no hay posibilidad de... No, 2-0, ¿no? Ah, no, que había habido empate, claro 1-0, 1-0 1-0, vale, vale Aquí se dice todo Se acabó de ser buena onda Venga El tuyo es un personaje Sí El tuyo también No Si es que era obvio que no El tuyo es hombre Sí Vale El tuyo es un sitio No Joder, ya estamos El tuyo es rubio No Pero hubiese estado gracioso, la verdad Claro El tuyo es un Akuma no Mi Sí ¿Ves? El tuyo es moreno Sí Hay mil morenas Vale El tuyo es un Akuma no Mi Que se presenta en... Antes de Timeskip Sí Joder, en verdad eso es una mierda Sí, eso es poco El tuyo es... Bueno No No es bueno No es bueno Es enemigo de la banda, por ejemplo Sí Vale Y es moreno Si se encuentran, se pelean Vale, y es moreno Sí Vale Tu Akuma no Mi Se ve después Del Timeskip Se ve en los dos momentos Antes del Timeskip y después Sus poderes, te refieres Hombre, sí La fruta en sí no va a ser Pues también También Sí Se ve la fruta antes y después Buah, verás Eh... O sea, físicamente Sí, sí, sí Qué locura es esto Una locura Sí Verás A ver Eh... Tu personaje Se lleva mal con los chavales Sí ¿Tiene Akuma no Mi Es usuario? No Joder, ya empezamos Me escucha No será la Gomu Gomu Sí Es que quería hacerte la Nami 2.0 En plan de algo tan obvio que Si es que la cago yo Porque te he dicho Aparece antes y después Mira, te dejo que saques tú Otra pregunta Eh... Si es que estoy muy perdido Porque ahora mismo no estoy concentrado Y estamos diciendo personajes así Es moreno y no puede ni ver a... Bueno, a ese enemigo La Mugiwaras Aparece antes de Alabasta No No aparece en Alabasta Ni siquiera Que no Que no aparece en Alabasta Ni nada parecido a Alabasta Aparece... Ah, pero no te he preguntado Antes o después del timeskip, ¿no? No Ah, vale Aparece después del timeskip, ¿no? Yo diría que antes Puede ser Pero no lo puedo asegurar, ¿eh? ¿Es Shichupukai? No Nada, es igual, déjalo Sí, es imposible que lo saque A ver Este era más difícil en teoría ¿Quién? PX5 PX5 ¿Pero que voy a sacar PX5? Joder No es tan difícil Y es que seguro que te pregunto Es humano Y dices, sí No Este no Este no Este no Este es un cíborg Pero además Siempre busca lo más difícil Hacer la trampa Pero bueno Lo dejamos ahí O sea, pues si te digo Luego tengo que... ¿Qué era? Déjalo para la siguiente Me da igual Déjalo para la siguiente Vídeo Y si la gente deja muchos likes Y lo que sea Y apoyo Pues hacemos el siguiente Y te reservas ese difícil La gente lo va a entender La gente va a decir Yo lo hubiese adivinado ¿El PS5? Todo Nunca Nadie Bueno, buena cama Pues lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado Si os ha parecido divertido Pues vendremos con más partes Y nada Dejad un buen like todos Comentarios Diciendo si os ha parecido gracioso Suscribiros al canal Que este año llegamos a los 100.000 seguro Y nada Niki tiene que deciros que... Chao ¿Qué es eso? Me hace que se está cayendo Chao Chao Bueno Me he quedado sin voz Bueno Un saludo Una cama Chao 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 Gracias por ver el video.